La promesa de un mundo hiperconectado no puede dejar de lado la seguridad. Interactuar, trabajar y producir en entornos digitales necesariamente involucra el tránsito e intercambio de información que se genera y procesa a través de millones de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. En sentido contrario a la tendencia internacional y sin dar relevancia a que solo en el primer trimestre del año enfrentó más de 800 millones de intentos de ciberataques, México se ha quedado a medias en el diseño e instrumentación de una hoja de ruta enfocada a garantizar la seguridad digital de las personas, empresas y el propio gobierno. Y es que, en materia de ciberseguridad, no vale preguntarse si en algún momento seremos víctimas de un ataque, sino cuándo y en qué magnitud ocurrirá. México a la fecha es el primer productor en materia de pornografía infantil. Con esos datos tan relevantes, tan significativos, tan dolorosos además, en dónde estamos situados. La creación de una agencia nacional de ciberseguridad es una exigencia añeja. El sector privado, la sociedad civil y la academia han expresado la imperante necesidad de contar con un ente especializado que permita hacer frente desde el más alto nivel a los desafíos que se suman cada día. Las charlas en materia de ciberseguridad comenzaron desde el sexenio pasado. El gobierno, la administración pasada, hizo como alguna consulta por ahí de qué ruta podría seguir, una ruta inicial en un primer paso, podría seguir una estrategia de ciberseguridad. Ese mecanismo de diálogo se hicieron algunas mesas de trabajo. La organización, la OEA estuvo involucrada en este proceso y se publicó un documento de manera muy general y estratégica donde, como tú indicas, se sugería la creación de una agencia de ciberseguridad. Donde hay retos significativos, primero, porque para que sea una agencia de ciberseguridad tiene que ser una agencia que tenga la jerarquía necesaria para que esté coordinada con todas las agencias de gobierno y con todos los sectores, dado que todos, al final de cuentas, tienen una incurrencia en materia de ciberseguridad, protección de datos, etcétera. La crisis generada por la pandemia no hizo más que agrandar el riesgo permanente al que se enfrentan más de 89.5 millones de internautas en México. El ambiente geopolítico evidencia, además, cómo la ciberseguridad debe considerarse una cuestión de máxima relevancia, un tema de seguridad nacional. Es en este contexto que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados retoma la consigna de impulsar la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad. 2024, aseguran los legisladores, será el año en que podría estar lista. Sin embargo, para Cici de la Peña, el reto va más allá de reconocer la importancia de crear un ente de este tipo y estimar una fecha para el inicio de sus operaciones. Exige presupuesto, capacidad humana y técnica, así como lo más importante, coordinación institucional. Se antoja un reto significativo. Yo dudo mucho que para el 2024 esta agencia esté ya andando justo por lo que comentábamos, financiamiento, capacidades técnicas, humanas, infraestructura y además coordinación, decisión política primero y después coordinación institucional. También los incidentes se van magnificando y van atacando de manera, como tú lo decías, de qué magnitud y cuándo y se van focalizando en sectores y cada vez son más recurrentes. Y lo peor del caso es que además este componente no queda solamente en el territorio nacional. Muchos de los incidentes a gran escala con ataques nacionales vienen justamente de otras regiones. Justo el ejemplo muy claro pues es toda esta movimientos y cambios geopolíticos que están sucediendo con cambios ideológicos en donde potencias globales están reacomodando sus objetivos. No quiero ser muy negativa. Al final de cuentas, lo que quiero decir es que sí, las empresas han empezado a tomar sus propios pasos gradualmente, pero si el gobierno acompaña, esto puede ser todavía, bueno, una colaboración, uno a uno mucho más acelerada, está acompañada en conjunto. Sabemos siempre que la política pública va mucho más lenta que el desarrollo tecnológico y la forma en la que operamos nuestra vida en el contexto digital, pero tiene que suceder. Entonces no podemos hablar de un aislamiento o de tomar decisiones unilaterales en materia de ciberseguridad porque eventualmente vamos a tener consecuencias significativas en el desarrollo económico per se.